Ya la han clavado con él esos clavos Y en su costado una larga le ha clavado Y mira cómo caminan 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 Camino 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 hacia la muerte va el Señor Espíritu Camino 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 El hijo de David, el reo de Judá. Cambió el número de los salvados, de los salvados por el Señor. Y ellos vestían de ropa blanca. ¿Quién es el número? ¿Quién es el número? Estaba yo. ¿Quién es el número? Estaba yo. ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor! ¡Gloria al Señor!